¡Buenos, buenos, buenos, gamers! ¡Qué pojo! Bienvenidos un nuevo día más a la iglesia calva del amor Mi calvo, os saluten Bienvenidos, estamos a miércoles y eso quiere decir que hoy hay actualización en el juego Vamos a ver, como siempre, en la sección de avisos que nos traen ¿Qué nos traen? Vale, en comparación de la semana pasada, lógicamente no va a haber ni la mitad de cosas Pero bueno, hay cosas La primera, la que ya se sabía El Zenkai de nuestro amiguito Goku Super Saiyan 4 del segundo aniversario Que viene para darle un bench a GT Verde con su Zenkai Es decir, a Gojetita Super Saiyan 4 Y que bueno, puede venir bien viendo la tesitura del Gohan Bestia Ofreciéndonos un personaje que puede poner en algún problema a la bestia parda que ha salido la semana pasada Pero bueno, en fin Obviamente, en la sección de las Summons no se iba a estar quieto Toshi A la hora de ofrecer banners de aquí a que empiece el Legends Festival Y lógicamente, nos ponen un banner veiteísimo, pero veiteísimo, brutal Que es el de Kid Buu, que viene ya sabéis con Cell y con el Piccolo de la saga Saiyan Que obviamente, dependiendo de la persona, pero veo difícil que haya mucha gente que tire a este banner veiteo Así que gracias Toshi Gracias por poner este banner veiteo Nueva parte de historia, actualización de la historia Ya tenemos otras siete estrellitas, perdón, otras estrellitas de desafíos de historias que hacer Se actualiza la historia Y aquí tenemos el Gauntlet de Super Saiyan 4 Que ahora iremos a ver qué personajes están buffados Y un nuevo set de maestros Una nueva Summons, de estas también veiteo En la que incluyen a Gogeta Super Saiyan 4 Además de varios personajes más que ahora veremos también Y oficial ya, o sea, de manera oficial Viene una segunda raid, esta vez contra Gamma 2 en lugar de Gamma 1 El día 28, este próximo viernes, será el día que empiece esta segunda raid Que obviamente será igual que la anterior, la de Gamma 1 Y que, como novedad, pues obviamente las monedas de la tienda de la raid cambiarán No os valen las que tenéis ahora, las moraditas Y como novedad también, en los personajes buffados Que esto, pues lo enseñé en el anterior vídeo también, en el anterior raid Los personajes buffados para el botín, para las monedas de raid Son exactamente los mismos, salvo Gamma 1 Que está ahí, abajo al lado de Pan Arriba en la primera sección, abajo al lado de Pan En la anterior raid fue Gamma 2 Así que, ya sabéis, el banquillo debería ser el mismo que llevasteis a la anterior raid Con la diferencia de cambiar a un Gamma por el otro Y esto sería la raid nueva La tienda aparentemente va a ser exactamente igual Y el farmeo vendría a ser, a la vez que las monedas raid Las monedas Penenco Por si no habéis hecho las primeras 300 Que os darán 1000 cristales en la tienda El torneo del poder se reinicia Ahora iré a ver como quedamos Tenemos nuevas aventuras Que ahora iremos a ver en que han variado las recompensas Tenemos dos nuevos Zenkais En las Summons Que son el Piccolo Piccolo verde de principio del juego Y los Great Saiyaman 1 y 2 Como ya os digo siempre Me parece una absurdez tirar cristales por hacerle Zenkai a un personaje ¿Cuándo tenemos esto? El Ultra Space Time Rush Y su tienda maravillosa En la que podemos comprar los Zenkais de manera gratuita En este caso aparte de ya los propios Zenkais Tenemos una nueva memoria La memoria de este equipamiento para GT Orientado al Goku Zenkai nuevo Y transformación en Super Saiyan 4 Máximo poder está completa Aquí tenéis los stats Y servirá para GT y energía No solo para este Goku Sino para GT y energía Vista la sección de avisos Vamos a ver Que tenemos de novedades en la sección de eventos Que como ya os acabo de decir Hay poquita cosa El único evento nuevo aparte del Rush reiniciado Es el Gauntlet de este Super Saiyan 4 Goku Zenkai Cuyos personajes chetados obviamente van a ser de color azul Y aquí los tenéis Gohan Beast como la bestia parda del evento Gamma 2 Gohan de Movies Super Saiyan Goku Super Saiyan 3 de GT Kid Buu Y la Pan Zenkai última Así que 700 cristales más que farmear A la par Que vais obteniendo los primeros 3000 Zenkai Z-Powers de este Goku Super Saiyan 4 Nos vamos a las misiones Vamos a ver esas aventurillas que nos ofrecen en la mañana de hoy Las misiones siguen siendo las mismas Tenemos las misiones que ya teníamos desde la semana pasada Aquí las aventuras de otoño se reinician Y comunicando que por fin van a dar 50 cristales Milagro Aparte de un ticket de Sparking garantizado El set de Maestros 5 El set de Maestros que os he enseñado ahora al principio del vídeo Que incluye a Gogeta Super Saiyan 4 Ahora veremos el banner Pero los tickets del set de Maestros 4 Parece que ya no los van a dar Y van a dar del 5 En cuanto a misiones Novedades Las misiones de Goku Super Saiyan 4 Zenkai Que son iguales que todos los Zenkais Lo único variado en esta ocasión Es que hay que ganar con personajes de GT Un total de 30 veces El resto de misiones son exactamente iguales Que todos los Zenkais Nuevas misiones del Torneo del Poder Y ya estaría Vámonos a las Summons Y vemos que aparte del banner del Gohan Beast Que ya sabéis que quedan 6 días para que se le termine el bonus Tenemos aquí las 100 invocaciones gratis Que yo haré en directo en Twitch Cuando tenga las 100 Aparte el ticket de Sparking garantizado Que hay aquí Que nos darán uno en el login bonus de mañana Creo o pasado No lo tengo claro Aquí tenemos el primer banner baiteo Ya lo conocéis Ha venido hace poquito De hecho al juego Kidbu, Cell y Piccolo Como ya sabéis En estos banners hay 13 Sparkings Y os dan un Sparking garantizado por Multi Con lo cual teóricamente es factible Que os salga un LF de estos Pero como ya sabemos Estamos en pre-Rowth del Legends Festival Así que estoy full modo ahorro Después de la Summons a Gohan Beast Que hice en directo en Twitch Que por cierto tenéis el vídeo resumido aquí en Youtube Estoy en modo full ahorro Y obviamente no me voy a gastar un cristal en un banner de este tipo A vosotros os dejo vuestra decisión Y aquí estaría el nuevo set de maestros El set de maestros número 5 En el que incluyen personajes como Gogeta Blue Gogeta Super Saiyan 4 Gamasu Majin Vegeta Kidbu, Broly Por ahí veo al Ultra Instinto Pre también Y en fin Sparking garantizado por Multi Pero lógicamente Tampoco renta tirar a este banner Ni aunque busquéis al Super Saiyan 4 Porque ya veis 207 Sparkings Y 0.5 de probabilidad de que salga el Gogeta Super Saiyan 4 O alguno de los LFs que hay ahí También se ve por ahí al Goku Super Saiyan 4 A Black Al Mirai Y personajes que pueden venir muy bien A día de hoy en el PvP Aquí tenemos el banner del Goku nuevo Zenkai Goku nuevo Zenkai Que vamos a ir a ver Después De ver como hemos quedado en el torneo Del poder Final del torneo del poder Ha ido muy bien Porque ha vuelto a tocar grupo de chiquitas Y en fin 62 millones casi 63 Así que 100 cristalitos por rango Y 1000 cristalitos por quedar el 2913 Así que molto pene 1000 cristalitos más Comienza nueva temporada Y os recuerdo siempre que miréis los tallers El taller Z es super macedonio A día de hoy No es factible yo creo Llevar a las mismas que estoy llevando arriba Así que hay que volver a cambiar Hay que volver a estudiar El grupo que llevamos Y ver que personajes conviene Conviene llevar Chetar Buffar amistad Y demás Ya sabéis que os recomiendo Pues que veáis el Ranking Según van pasando los días Como sabéis a mi me gusta esperar A tener los 25 pasos Para empezar Y cuando tengo los 25 pasos Solo tenéis que venir aquí A la información de los rankings Y ir viendo Las primeras posiciones Que grupo llevan Por copiar un poquito Como en un examen De manera ilegal Copiáis el grupito En base a las estrellas que tengáis E intentáis hacerlo Que además Como digo siempre Se puede morir 3 veces Y se puede parar En casillas amarillas O verdes En función de como vayáis Porque no afectará En lo más mínimo Es cierto que este Torneo del poder Ha estado el top De los 1000 cristales Un poquito más alto Pero ya os digo yo Que es bastante factible Acabar en 50 millones Mínimo Nos vamos a ver Al amigo Furrito De una vez Y vamos a ver Que cositas Me le han puesto Vamos a poner el tag de GT Y aquí tenemos al Goku Lo tenemos a 11 estrellas Por lo tanto Le queda algún Z-Power Que otro por conseguir Lo ponemos al máximo Y ya lo vemos ahí Con Zenkai Obviamente es un blaster Así que va a tener Más daño de energía Arco de los dragones malignos Saiyan Super Saiyan 4 GT Y linaje de Goku Color verde Lógicamente Y sus cartas Física contundente Blast contundente Su Kamehameha Por 10 Daño infligido propio Más 20% 10 contadores Al ejecutar Destrucción de todas Las cartas De Blast Propias Al ejecutar Y aumento De daño De técnicas De Special Move Infligido propio Según el número De cartas De Blast Destruidas De tu mano Si destruyes Una carta Más 25% Durante 3 contadores Si destruyes Dos cartas Más 50% 3 contadores Y si destruyes 3 Tendrás Tendrás Un 100% Más De daño De Special Move Con este Goku Cuidadito Yo creo que esto No lo tenía antes Carta verde Ki propio Más 40 Al ejecutar Infunde al enemigo Los siguientes efectos Al acertar Daño contundente Recibido Más 20% 30 contadores Y cancela Refuerzos De habilidad Dos veces Y además Esta verde Como recordáis Es conveable Con absolutamente Todo Y le han puesto Armored Blast A esta carta verde Su ultimate Ataque frenético Super dragón Vaya nombrecito Inflinge daño contundente Extremo al enemigo Y los siguientes efectos Al acertar 40% De recuperación De salud propia Cancela degradaciones De habilidad Y estados alterados Propios Y le quita 50 de ki al rival Y además También tiene Armored Blast Sus habilidades La main Obviamente roba La carta ultimate Ki propio Más 30 Daño infligido Propio Más 20% No se puede cancelar Y daño De blast Infligido Propio Más 30% Durante 30 contadores Y subirá La velocidad De robo De cartas En 1 15 contadores Su Z Ability GTO Saiyajin Más 38% De ataque De blast Y su habilidad Zenkai Para gogetita Super Saiyan 4 Ahí la tenéis Verde Y GT Así que Ya tiene bench Cojetita Sus dos nuevas pasivas La primera Al despertar Del máximo poder Infunde los siguientes Efectos A sí mismo A medida que pasa El tiempo Tras 10 contadores Velocidad de robo De cartas Más 1 No se puede cancelar Tras 20 contadores Daño infligido Más 20% No se puede cancelar Y Tras 30 contadores Coste de special move Menos 10 Que tampoco Se puede cancelar Y la segunda pasiva Infunde los siguientes Efectos propios Sea a sí mismo Por cada aliado De etiqueta GT En tu formación Al entrar En la lucha Daño infligido Más 10% No se puede cancelar Y velocidad de regeneración De ki Más 30% No se puede cancelar Además El coste de special move Se reducirá En 2 Tampoco Se podrá Cancelar No está mal No está mal Yo creo que podríamos verle En PvP Sinceramente Yo creo que podríamos verle Y podría dar juego Contra ese Gohan Beast Sobre todo con Gogeta Super Saiyan 4 Como aliado O simplemente Con Bencheao Con Con este personaje En el banquillo Bencheando al Gogeta Pero no está mal No está mal No tiene malas habilidades La verdad No tiene ningún tipo De counter Ningún tipo de endurance Pero quien sabe Lo mismo Nos lo podemos encontrar Y chicoelillos míos Creo que está todo dicho Todo visto Y creo que no se me olvida nada Pero puede ser No olvidéis Recordármelo en los comentarios Por supuesto Si tenéis alguna duda O alguna historia Con el juego También me lo podéis hacer llegar Tanto aquí En la caja de comentarios Como en Discord En Twitter O en Twitch Cada día que hago Directos de este juego Como ya sabéis Y de otros muchos Como también Ya sabéis Así que No olvidéis Hacerme llegar Todo lo que Se os pase Por la cabeza Así que nada Yo creo que ya es Buen momento Para ir acabando el vídeo Recordándoos Por supuesto Que si os ha servido Os ha ayudado Dadle like Y suscribiros Para más Videitos De Dragon Ball Legends Cada miércoles De reinicio Más videitos De Summons Y más cositas Gamings Aparte Como los top 10 Las reviews Y todo el contenido Gaming Que subo A este canal De YouTube Y aparte Como ya sabéis Os dejo El link De Twitch Discord Y Twitter Para que os podáis unir Sin problema Ninguno Y me podáis Hacer llegar Como he dicho Todas Vuestras Cositas Opiniones Y sugerencias Así que nada Chicuelos Nos vemos luego En Twitch Si queréis La iglesia Se despide Y mi calvo Se despide Y yo también Gamers Yo os saludo Hasta la próxima Jijiji